Estas 24 máquinas tragamonedas fueron incautadas por las autoridades. El resultado se dio luego de que los entes competentes llegaran hasta los establecimientos públicos donde tenían en funcionamiento los juegos y al verificar que no cumplían con la documentación para su tenencia, los retiraron. En Barranca Bermeja, Santander, en dos establecimientos de comercio se decomisaron 24 máquinas electrónicas tragamonedas. Vale la pena recordar que la multa son 62.5 millones de pesos por cada máquina electrónica tragamonedas decomisada y una pena privativa de la libertad entre seis y ocho años de cárcel efectiva por la explotación ilícita del monopolio. Los dueños de los establecimientos que tenían en funcionamiento de manera ilegal las máquinas podrían pagar cárcel. Invitamos a todos los colombianos que tengan la oportunidad de ver casi unos ilegales, apuestas deportivas ilegales, que enuncien a través de la página www.coljuegos.gov.co. Jugar legal es apostar a la salud de los colombianos. Dentro de los operativos, las autoridades también incautaron cinco módulos de apuestas deportivas online ilegales que evadían el pago de derechos de explotación por valor estimado anual de 2.227 millones de pesos.